... Hola, mi nombre es Isabel Quinteros, soy secretaria y socia de la Fundación Roble Alto de Lampe, que es en realidad Comité de Adelante y Desarrollo Roble Alto de Lampe. En este minuto nosotros vinimos a visitar aquí al museo con el presidente de nuestra agrupación, Aníbal San Martín, con el socio Juan Zapata y Pablo Quinteros. Estamos muy contentos nosotros de participar con ustedes y de compartir la experiencia de lo que ha sido las piedras casitas. Ahora les vamos a contar lo que nosotros hemos estado trabajando en nuestro sector con Aníbal. Bueno, como dijo Isabel, nuestra agrupación lleva ya bastante tiempo trabajando, si bien se constituyó formalmente hace ya 8 años atrás, tiene una historia desde los principios de los 70, buscando proteger el patrimonio natural y cultural que existe en la comuna. Entonces dentro de ese ámbito, en Lampe, hay una comunidad muy rica en testimonios de días pasados y que hoy en día lo podemos ver cuando el registro hubiera esta cita y otros sitios arqueológicos que son bastante importantes, como los cementerios de túmulos y aires líticos, por decirlo. Entonces nuestra intención es congregar a la comunidad para que nos ayude a proteger estos lugares y darle una mejor identidad a la gente de Lampe. Gracias. 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 Gracias.